Yo creo que para que esta carta tenga mayor efecto, para que esta nota tenga mayor efecto, para que esta nota tenga mayor efecto, podemos ayudar en la difusión. Les recomiendo que a nuestro mailing, a nuestros contactos, le enviemos la nota, lo hagamos sistemáticamente, esto tiene un efecto multiplicador, yo lo he verificado con el trabajo que hago de distribución de algunos papers y artículos, un efecto multiplicador impensado, es mayor que el del readership de un periódico como Página 12. Y les recomiendo además, esto se va a publicar en Página, que lo que envíen es lo que puedan extraer de la publicación en Internet de Página, además de nuestra nota, porque eso, mi experiencia de mucho tiempo, produce mayor facilidad para que a su vez el que recibe el correo, lo pueda distribuir también. O sea, la publicación en un diario, evidentemente, no puedo explicar las razones, eso es para los analistas, tiene mayor tendencia a hacer redistribuir. El tenor de la nota me parece correcto, insisto, creo que también, si nos vamos a meter en el tema de la persecución brutal, a la que está siendo sometida la compañera Cristina, si bien está insinuado porque ella es una militante, es una política más, y no va a dejar de hacerlo, extendería la cosa. O sea, me parece haber escuchado mal, pero algún compañero, cuando se habló de lo de Cristina, más que me parece, desearía haber escuchado mal, algún compañero hizo referencia a que incluir el tema de Cristina Cristina, significaría que tendríamos que explicar en alguna medida el tema de la corrupción. Espero haber escuchado mal. Espero haber escuchado mal. Bueno, escuché mal. Bueno, creo que nosotros no podemos vincular la imagen de la compañera con la imagen de la corrupción. Y tenemos una ligera tendencia, por lo menos algunos de nosotros, no me refiero al espacio o carta abierta, sino a la gente en general, a hacerlo. Le hacemos el juego a estos canallas, que le están haciendo, evidentemente, pagar a la compañera, lo que ha hecho como un gobierno excepcionalmente inclinado a la defensa de los intereses populares. Nada más. Y les recomiendo el tema de la difusión, que da muchos resultados. Ah, y otra cosa. Cuando acudan a su mailing, háganlo con copia oculta. Sí señor, muy bien dicho. En lugar de hacerlo con copia, háganlo con copia oculta, porque a mucha gente les resulta molesto estar incluidos en una lista que se distribuye. Yo llego, estoy llegando ya a 8.000, compañeros. Desde hace meses, cuando incluí, desde hace años, cuando incluí la copia oculta en la distribución, no tuve ningún problema más con ningún compañero que se molestaba. Así que les recomiendo esto que nos va a ayudar a difundir. Muy bien. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.